Hola que tal de nuevo amigos Dando y Siis Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros Para recomendaros una aplicación sensacional Sobre todo para toda la gente que suele conducir O sea que suele ser como conductor Y que necesita de su Android al volante Es una aplicación que es un Car Dashboard Y que simula a la perfección todas las posibilidades de Android Auto Como veis la aplicación se llama Automate Ya creo que en alguna ocasión he hablado de ella Pero hoy quiero hacer esta video review En la cual les voy a explicar todas las características De esta sensacional aplicación gratuita Que cuenta con compras integradas en la aplicación Para habilitar algunas funcionalidades que vienen capadas Bien, la vamos a descargar directamente del Play Store de Google Y la vamos a abrir una vez descargada Como veis la interfaz quiere simular a la interfaz de Android Auto Y vale tanto para modo Portrait como modo Lashcape Tengo habilitado para que se ejecute Shazam cuando se instala O sea cuando se ejecuta esta aplicación Como veis la aplicación funciona en modo Lashcape Que es ideal para el vehículo A mi entender Aquí abajo tenemos una barrita Que es la barrita de navegación La barrita principal de la aplicación Desde la cual aquí estamos en la pantalla de inicio Tenemos la opción de obtener Premium Y configuraciones Tenemos aquí la opción de música Y tenemos aquí la opción para añadir aplicaciones favoritas Y estos toggles Para el brillo, la rotación, el wifi y el bluetooth Clicando en Apps Vamos a poder añadir a esta pantalla Algunas aplicaciones para tenerlas en acceso rápido Y poder acceder a ellas Pues eso, rápidamente Desde nuestro vehículo Vamos a esperar que se cargue la lista de aplicaciones Y vais a ver como es tan sencillo Como seleccionar una aplicación Y se nos va a incluir en esa pantalla Como veis yo tengo habilitado el modo oscuro También tenemos modo claro O modo automático Que se va a poner según O sea, va a ir Como la aplicación que os he enseñado antes De Twilight Con la puesta de sol Es decir, por el día se nos mostrará la interfaz clara Y cuando ya empiece a oscurecer Se nos mostraría la interfaz oscura Para que nuestra vista Sobre todo cuando estamos conduciendo Que esta aplicación está hecha para eso No nos deslumbre en la carretera Bien, voy a poner por ejemplo Whatsapp Y podemos poner cualquier acceso directo De Whatsapp Por ejemplo, este de aquí También tenemos atajos O sea, de Whatsapp Por ejemplo este Y ya estaría habilitado Si nos vamos para atrás Veis como he puesto el grupo P5 como atajo Y ya lo tenemos aquí En la pestaña de favoritos Si nos vamos aquí Tenemos opciones Pues de nuestra agenda de contactos Sacar el dialer Para hacer una llamada rápida Y la opción de Llamadas recientes Y la opción de Llamadas perdidas O últimas llamadas Si nos vamos a la primera opción Podéis ver como tenemos El navegador O Google Maps A primera pantalla Donde tenemos Aquí para que nos localice Para que nos muestre Nuestra localización Aquí para sitios Que están cerca nuestro Tendríamos que esperar Que se cargara Y como veis Aquí podríamos ver Sitios que están cerca nuestro Vamos a ir para atrás O desde aquí Para buscar Casa, trabajo O la última posición Que hemos estado O buscar una dirección concreta Para que empiece Google Maps O Navigator Y nos lleve ¿Qué tiene de buena Esta aplicación? Cuando vamos circulando Y la tenemos puesta En la pantalla principal Aparte de ponernos Los últimos eventos Nos va a ir poniendo aquí En otra tarjetita Al estilo Google Now En la situación O sea En la localización Que estamos Nos va a marcar La localización exacta En todo momento ¿Qué más tiene esta aplicación? Pues nada Clicando en esta barrita Yendo a configuraciones Tenemos una de las mejores Cosas de la aplicación Voy a ponerlo de nuevo así Tenemos Desde pantalla Desde la primera Configuración de pantalla Podemos deshabilitar El bloqueo de pantalla Para que el terminal Cuando se está ejecutando La aplicación No entre en el bloqueo de pantalla Mantener la pantalla encendida Para que el terminal Se quede encendido Cuando estamos Conduciendo O se quede Solo durante la carga O sea Cuando estamos cargándolo A la vez que estamos utilizando Tenemos el modo inmersivo Para Android 4.4 Que quitaría la barra De tareas Y los botones virtuales Si los tiene Los quitaría Mientras estamos ejecutando La aplicación Podemos forzar Rotación apaisada Y como os digo Aquí tenemos El tema oscuro Que podemos optar Por claro Oscuro O automático Voy a cambiar a claro Para que lo veáis Voy a salir Y como veis Ahora ya tenemos El tono claro Si volvemos a los ajustes Configuración Volvemos Estábamos en pantalla Después de tema Tenemos título De pantalla de inicio Esto por defecto Está en automático Pero podemos ponerlo Como nosotros queramos Simplemente Podemos poner nuestro nombre O lo que nos dé la gana Iconos de notificación redondeados Que serán los iconos Que nos salen en la aplicación Y bueno Después tenemos unas opciones Que están sombreadas Porque son propias De la opción premium Que más podemos hacer Con la aplicación Podemos Desactivar las notificaciones De algunas aplicaciones Desde la opción primera Habilitar Las notificaciones En el calendario Que como veis Yo las tengo habilitadas Habilitar el velocímetro Esto es lo que os he dicho antes En la tarjeta De la pantalla principal Donde nos pone la localización Aparte Nos va a salir La velocidad exacta A la que vamos Indicar dirección Esto es lo mismo Sale en la misma tarjeta Y podemos cambiar El sistema métrico De velocidad Que yo lo tengo puesto En kilómetros por hora Millas por hora O sea podemos seleccionar Millas o kilómetros por hora Esto es lo que os he dicho antes Que sale la tarjeta Que nos muestre El nombre de la calle Por la que vamos Y habilitar límites De velocidad Significa Que cuando estamos Con la aplicación Si vamos por una cartera De 80 Y rebasamos el límite Pues nos va a avisar La aplicación La salida sería aquí Yo la he puesto en 10 kilómetros Pues si la cartera Está permitida De 80 Cuando llegara 90 Me avisaría Que he rebasado El límite de velocidad Y bueno Podemos seleccionar Los grados También en Celsius O en Fahrenheit Si nos vamos a comenzar Y salir Estas son las opciones Más interesantes De la aplicación Tenemos La opción De iniciar la aplicación Al conectar el Bluetooth Si le damos aquí Como veis Activamos Y podemos seleccionar Los aparatos Bluetooth Con los que queremos Que se active la aplicación Yo en este caso He seleccionado Bluetooth Radio Que es el Bluetooth De mi coche O sea que Nada más que entro En mi coche Al conectarse automáticamente El Bluetooth La aplicación Se ejecuta Por defecto Y se inicia Por defecto Después tenemos también Lanzar Al conectar el cargador Que lo podemos habilitar Si queremos Only Con Las condiciones meteorológicas Resumir La pantalla de inicio Salir Al desconectar el Bluetooth Yo cuando desconecto Mi coche Y se sale del Bluetooth Automáticamente La aplicación se para No se queda Robando en segundo plano Y también tenemos La opción De salir Al desconectar El cargador Ya os digo Que es una aplicación Muy buena Que nos da Muchas posibilidades Y tiene Muchas posibilidades En sus ajustes Y es uno De los mejores Cashboard Del momento Simula La perfección Android Auto Y es de los más útiles Que yo he podido probar Yo utilizo mucho Mi Android En el coche Y de verdad Que esta aplicación Es de las mejor citas Que podemos Utilizar Aquí ya tenemos Opciones de voz y audio Relacionar llamadas Automáticamente Notificar sobre nueve mensajes Si recibimos un mensaje Nos lo va a notificar Y nos lo va a leer En voz alta Como veis aquí Leer mensajes automáticamente Usar la búsqueda de Google Elegir el reproductor Por efecto Pues aquí solo podemos Seleccionar Shazam Reproducir la música De inicio Si tenemos esta Casilla activada Cuando se inicia La aplicación Al conectarse Al bluetooth Del coche Pues va a iniciar La reproducción De música Lanzar la aplicación De música Al iniciar La aplicación Parar música Al salir Volver luego De elegir medios Etcétera Y por último El soporte Para obtener La versión premium O restaurar Ajustes Por efectos Desde aquí Por ejemplo Podemos desproquear Más funciones Simplemente Al comprar La aplicación Premium Si le damos a comprar Premium Vamos a ver Cuanto nos cuesta Y bueno Está bastante bien Porque por 3,53 euros Yo os aconsejo Que os hagáis Con esta aplicación Que simula Android Auto Y que funciona A la perfección Sobre todo Si sois gente Que pasáis Mucho tiempo En la carretera Que pasáis Que pasáis Que pasáis Que pasáis